Otro chisme más que te cae Estoy cansando te llevas Estoy nuevamente hablando del tema de Farruko Pop Y no quiero colgarme ni quiero verme mal hablando de él Al contrario, estoy aquí para ayudar en ese caso Para ayudar en lo que yo pueda Colaborar de esa manera Y ayudar, poner un granito de lo que yo he estado escuchando De lo que yo he estado viendo sin confirmar nada Ah, bechapolín De los tiktoks que traen y todo ese rollo Y dicen que han descubierto Que han descubierto ya quién fue el que le hizo algo Entonces que eran tres personas y uno que venía al chofer Pero le están echando la culpa a su hermano A su hermano, que su hermano fue el que lo puso Que con engaño lo engañó Y que le dijo, sabes qué, tú tienes que ir a tocar a un lado A una fiesta, pero no le digas a los representantes No le digas a este y a este Que para que te toque más dinero a ti Entonces que según eso le dijeron Y que lo llevaron a una fiesta Y que le taparon con cobijas Y que en el cuello de esa manera Fue el que se deshicieron de él No puedo decir aquí tantas cosas por respeto aquí a Facebook Y a eso Entonces Estaban chequeando Están ahora todos pensando que fue el hermano El que le puso ese cuatro Fue el mismo hermano Es lo que están diciendo Yo no estoy confirmando porque yo no puedo confirmar Pero es lo que están diciendo ¿Ok? Entonces Dicen que le hallaron mensajes Al hermano Donde Él estaba diciéndole No, pues Que no No le digas a nadie que vas a tocar tú Que para que te toque más dinero a ti Que no sé qué Total que Yo Puedo Yo puedo opinar en esa manera Decir Que sí tiene que ver Sin confirmar O sea Es un Es un más o menos Que sí tiene que ver Porque ya ven ustedes a mí Lo que me pasó En mi caso también Que un hermano También Pues me quiso demandar Me quiso poner preso Junto con otra mujer Y son capaces de hacer un montón de cosas La familia Cuando tú ya eres famoso Cuando tú ya eres conocido Cuando tú ya te está yendo bien Entre tu misma familia Son capaces de hacerte algo Entonces Allí ¿Cómo se llama? Carlos Espina Carlos Espina Llamando saludos al viejón También él está diciendo Allí en un video Que por qué Está borrando Los comentarios Que el hermano Los comentarios que le dejan Diciéndole a él Que él fue Que él fue el culpable Y que él le puso un 4 Pero se va a saber Se va a saber todo Y ahora Los salvatruchas ¿Cómo le dicen eso? Los malos salvatruchas Hay respetos ahí para ellos Que ellos hacen lo suyo Y cada quien Y que según Agarraron al mero mero Que manda ahí Y que le dijeron Que si él había sido Y dice que él no tiene nada que ver Que allí no lo enreden Que él no lo metan Que él hace sus cosas Pero él allá aparte Él sabe dónde Que ese muchachito No le hizo nada Y que con él no se metió para nada Entonces ahí van puntos Al favor Que fue el hermano El mismo que le puso el 4 El mismo que lo engañó El mismo Otra cosa Que según él anda diciendo Que la página Que Farruko tenía Donde Farruko se empezó a ser famoso Que la página Era del hermano Pero que el hermano Se la prestó Y que el Farruko se empezó a ser famoso Y que luego Farruko No se la quiso dar Que se quedó con ella Que porque no se quedó Entonces Empezaron a pelear por páginas Y todo Igual como yo Con mi hermano Por lo mismo Por envidia Por dinero Por cosas Total que Que yo no empecé a pelear Empezaron a pelear conmigo Porque miraban que yo ganaba mucho Miraban que yo tenía fama Entonces El hermano también quería ser igual Quería ganar igual Quería ser famoso Quería tener páginas Quería hacer lo mismo Pero yo en mi caso Yo no quería ¿Por qué? Porque Quieren ser más que tú siempre Quieren hacer lo mismo que tú Quieren copiarte Quieren Ser mejor que tú Y esa misma persona Cuando agarran poder Hacen hasta lo imposible Son capaces de pagar un dineral O hacer lo que sea Para hacerte un malatito Por eso yo siempre fui adelante Y con todo respeto a mis hermanos Que me están grabando Y a mis hermanos Nunca Me ha gustado Que No es que yo no les haya querido Hacer páginas Ellos tienen Ellos tienen TikTok Tienen Facebook Cada quien tiene su página Pero Yo nunca me he puesto A decirle a la gente Que síganos O que apóyenos O que hagan esto No Porque a veces A veces sale uno peleado A veces sale uno peleado A veces sale uno mal Y Imagínense que yo le diga a mi gente Sigan a mis hermanos Y que mis hermanos Se llenen de seguidores Así rápido Y que al ratito nos peleemos Y que al ratito nos peleemos Y que después Ellos mismos anden tirándome Haciendo chismes O haciendo un montón de cosas Hasta la imposible Que ellos No es que yo tenga miedo Que ellos Que ellos Hagan eso Simplemente que es precaución Yo a mis hermanos Pues no nos falta nada Ellos vienen aquí Estamos a gusto Yo lo vuelvo a repetir Sin quererme yo ver mal Yo no les quiero cobrar renta a ellos Pero prefiero que nos llevemos bien Que estemos bien así Que mejor se ocupan algo En lo que yo pueda ayudar Yo allí estoy Yo a mi Por eso yo no le quería hacer La página Al otro hermano Porque él también Cuando se iba a venir Mi carnal Juan Él también le dijo No pues mira Que vamos a hacer una página Que vamos a tener mucho dinero Que esto y que lo otro Y que no se que Y que vamos a ir mita y mita Y según iban a hacer la página Y nunca le dio nada A mi hermano Juan Tampoco No le repasqué páginas Ni le repasqué dinero Ni nada Total que Así son las cosas Igualito más o menos así No es por tirarle yo a mi hermano Ni nada Que Dios lo bendiga Y que le vaya bien Y yo no quiero problemas Ni peleas Pero simplemente lo que pasó Lo estoy diciendo yo Y en este caso Yo estoy para apoyar A la familia de Farruko Y yo voy a ver Cómo le hago Si uno de ellos Me puede localizar Para yo mandarles Un dinerito Para el problema Yo estoy dispuesto Y no me rajo Para nada Y lo hago No por hacerme famoso Ya tiene uno un poquito Lo hago porque Pues el muchachito No se lo merecía No se lo merecía No Oye Taparlo con bolsas Y hacerle lo que le hicieron Pobre Pobre muchacho 18 años No disfrutó nada de la vida Y si da coraje Si da coraje Da coraje Y por eso es que me pongo a hacer eso Y ojalá que investiguen bien al hermano Y si no fue el hermano Pues ofrezco una disculpa yo Porque no estoy asegurando que él fue Simplemente Que así pueden pasar las cosas Ese muchachito no le hicieron nada Por una mujer La neta no Nadie Porque las mujeres no le hacían caso Entonces un hombre Que va a envidiar O que va a tener celos a eso No No Allí no Por dinero Tampoco Porque el muchachito no tenía dinero No le daban nada de dinero Le quitaban todo de las páginas Lo engañaban Era inocente el muchachito Lo traían como querían Como su juguete Entonces Por dinero tampoco le hicieron nada El muchachito Lo que tenía era fama Famosísimo que era Por todos lados Espinosa Paz Yo Otros famosos Todos están hablando de él Porque el muchachito era famoso Famoso más que todos Aunque lo criticaran Aunque lo humillaban Aunque le hacían memes Aunque se burlaban de él Como sean Como sean Como sean Pero él estaba allí Todo el día En las redes Toda la gente hablando de parro Él era el más famoso Uno de los más famosos Y por eso es que Se tiene que hacer justicia allí Y si no fue el hermano Pues yo ofrezco una disculpa Pero si fue No salga al reto contra él Porque Eso no se va Las envidias siempre existen Y siempre van a existir entre familia Y pues Las leyes Las leyes van a investigar Y poco a poco Se tiene que saber la verdad De que le van a sacar la verdad A todos Se le van a sacar la verdad Y de que se va a hacer viral Y van a salir a las noticias Va a ser viral todo Y se va a saber la verdad Porque el muchacho era famoso Y cuando le haces algo a un famoso Tarde que temprano Van a averiguar Y van a saber exactamente Lo que pasó Un abrazo para todos Y espero que Que la familia De ¿Sabes qué quiero decirle a la gente? Que Que aprovechen En buen plan En un bien Toda la gente de Guatemala Que hagan videos Que se dediquen a las redes Porque ya están grabando todos Y todos Están Con el teléfono Grabando 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 Yo pienso que les va a servir eso Y ya todos Van a querer ser Tik Tok Van a querer subir videos Y que aprovechen Para que Guatemala Crezca Y pues haya dinero Y para que Se hagan Youtubers Tik Tok Y todo Y Haga billete Salud Un abrazo para todos Otro chisme Más que te cae Estoy cansado Te llevo al traje